Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 No, 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 no Blue no, Blue no Red White, White White is here at home That is exactly that one That is another one ¿Qué es el peinero? El peinero. El peinero. No, no, no. El peinero. El peinero. Los peinero. Los peinero. El peinero. El peinero, ¿de la piel? 5 años, es la celan. El peinero. Los peinero del peinero. Los peinero. ¿Las peinero? ¿De los peinero? El peinero. Mi. No, no. No, no. No, no. ¿Qué haces con esto? No. Mi nombre haces es Asirbat, y ven aquí haces el final de la noche. Asirbat. Se a mí me equivocamos de la noche. ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué sabe? ¿Puedo hacer un plan? ¿De fin de hacer un shopping? ¿De fin de hacer un shopping? ¿Estás feliz? ¿Estás feliz? ¿No? ¡Puedo hacer un beso! ¿Puedo hacer un beso? ¡Puedo hacer un beso! ¡Puedo hacer un beso! ¿Estás feliz? ¿Sí? ¿Puedo hacer un beso? ¿Una situación? ¿Puedo hacer un beso? ¿Puedo hacer un beso? ¡Puedo ver el beso! ¡Puedo ver el beso! ¡Puedo ver el beso! ¡Puedo verla! ¡Gracias! y 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